Iván Duque anuncia que Colombia no extraditará a Julio Borges, el presidente de Colombia. Iván Duque, anunció este lunes desde la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que su país no extraditará al dirigente. De oposición Julio Borges, tras la solicitud realizada por el gobierno de Venezuela por su presunta participación en el atentado contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto. Nosotros seguimos defendiendo al pueblo venezolanos, seguimos pidiendo la libertad de los presos políticos y seguimos pidiendo porque haya un verdadero y efectivo camino y una transición democrática, que le devuelvan las libertades a todo ese pueblo, dijo Duque. El mandatario de la nación neogranadina calificó a la crisis venezolana como «triste» y aseguró que «vamos a elevar este tema en el ámbito mundial». Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que aplique sanciones.